Pedro Sánchez llegó a las palmas de Gran Canaria rodeado de aplausos y di algún grito exaltado. El que aspira a gobernar España también tuvo palabras cariñosas para un socialista de pro. El socialismo canario siempre ha sido una referencia para el socialismo español. Veo por aquí a un gran socialista canario que ha hecho mucho por Canarias y también por España como Jerónimo Saavedra. En su discurso Sánchez aseguró que está en contra de quienes dicen que el Partido Socialista ha traicionado a las islas. Nosotros defendemos a Canarias desde Madrid pero también respetamos a los canarios y canarias porque el salario mínimo interprofesional a quién beneficia si no es a los trabajadores y trabajadoras también de Canarias. Cuando recuperamos el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años a quién beneficia si no es a los parados y paradas también de Canarias. Cuando recuperamos la universalidad de sanidad pública a quién beneficia también a los canarios y las canarias. Los socialistas canarios están convencidos de que colocarán a Ángel Víctor Torres al frente del gobierno canario porque ha llegado el fin del ciclo político liderado por Coalición Canaria en las islas. El PSOE defiende las pensiones dignas porque el PSOE defiende el estado del bienestar, la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones como digo. Porque nosotros tenemos líneas que nunca jamás traspasaremos y siempre lucharemos contra las lacras que evitan que tengamos los derechos que hoy tenemos. Tenemos que votar Partido Socialista Obrero Español. A la convocatoria de este fin de semana en el Gran Canaria Arena se dieron cita, además sentados en las primeras filas, los candidatos al Senado por Lázaro T. Manuel Fajardo Palarea, al Congreso Ariagona González o a las alcaldías de los ayuntamientos de Tías, Arrecife, San Bartolomé o Teguise.